Aquí nos encontramos, Boulevard Eva Perón y Fernando Bianchi, barrio San Cayetano. Vamos a avanzar, Lauti, si vos podés. Bueno, este sector, fíjense la cantidad de agua, hay que tener cuidado cuando bajamos por las dudas. Muchísima agua, zona de la terminal, zona de la terminal de ómnibus, allí la capilla San Cayetano, tené cuidado, Lauti, capilla San Cayetano, estas calles están cortadas. Le decimos a la gente como para que no pase. Muchísima agua que viene desde el sector de la ruta, luego vamos a ir subiendo. Fíjate lo que es la Plaza de los Picapiedras también. Plaza de los Picapiedras que se encuentra, bueno, con muchísima, muchísima agua. Por lo que se ve aquí, termina siendo, bueno, un sector de mucha agua. Allá vemos que han colocado arena, pero no, vemos que han colocado arena. Y siga habiendo, bueno, tractores y demás que se observan en el fondo. Allí el barrio San Cayetano, allá hay mujeres, personas que están sacando justamente más aguas, que se ven que sacan aguas de su domicilio. Vamos a hablar con la gente. Vamos a ver si podemos tener un pequeño diálogo con la gente, con algún vecino. Bueno, esto es prácticamente, fíjate, Lauti, prácticamente más de 50 centímetros de agua. Hace un plano de lo que es Boulevard Eva Perón. Miren lo que es Boulevard Eva Perón. Muchísima agua y que corre con toda la fuerza del mundo. Vamos a avanzar, tengamos cuidado por las dudas, Lauti. Vamos a tratar de ir acá por la vereda. Vamos a tener el cuidado acorde. Fíjense lo que es este sector, bueno, arena que ya han traído y toda la vereda completamente colmada de agua. Vamos a acercarnos más a la capilla de San Cayetano. Se observan algunos vecinos. A esta hora sigue siendo copiosa. Sigue siendo muy, pero muy copiosa la cantidad de agua. Prácticamente no ha cesado, zona de la terminal. La idea es poder llegar hasta enfrente de la cooperativa de agua potable. Porque allí se estaría construyendo un terraplén de acuerdo a información que nos aportaban anteriormente. Se ve a gente de personal municipal justamente realizando algún tipo de tareas. Vamos a intentar acercarnos nosotros con nuestras cámaras. Pero observen lo que es esto, ¿no? El agua es tremenda. Es tremenda la cantidad de agua. Hay que tener cuidado con algún pozo si es que puede llegar a ocurrir algún tipo de inconveniente. Aquí estamos, bueno, cronicando acerca de esta situación que estamos atravesando con muchísima agua, con muchísima lluvia. Y que no ha parado. No ha parado en ningún tipo de momento. Vamos a continuar, a ver si podemos hablar también con algún vecino. Veíamos anteriormente gente que estaba retirando de sus hogares el agua. Señora, disculpe, bueno, un día complicado, ¿no? Mucha agua. Mucha agua. Mirá, ya a mí me agarró, me entró toda la casa. Tengo barro así en los dormitorios, en el comedor. Tuvimos que poner estas bolsas de arena, pero bueno, nos quedó todo mojado. ¿Desde dónde ingresabas? ¿Desde la ruta caía? Desde la ruta caía, pero era una cascada. Bien. Una cascada tremenda. Y acá me agarró en la esquina. Era acá. Esos cosas que están ahí. Sí. Esos banquitos no se veían. Hasta ahí llegaba el agua. O sea que por lo menos unos 70 centímetros fácil, ¿no? Sí, 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 fácilmente. Bien. Agradecí a la municipalidad que me vinieron a traer, pero atrasados, porque pobre gente. Estaban trabajando en otro lado. Porque lo hubieran agarrado con tiempo, no me hubiese sentado. Pero a mí se me llenó de agua la casa. Usted hace mucho que vive en este barrio, ¿no? Sí, desde que el barrio está, estoy acá. 31 años. Bien. ¿Es la peor inundación? La peor inundación. Nunca me entró. Mirá, yo estoy alto acá. Tengo todas las... Hasta allá todo es alto. Pero hoy me entró. Hoy entró. Bien. Acá en todo el barrio pasó lo mismo, ¿no? En todo el barrio pasó lo mismo. Bueno, muchas gracias. Estuvieron mucho agradecido a todos los que vinieron a preguntar, pero bueno, ahora todavía están mis hijos que vinieron a ayudarme para sacar el barro, porque tengo barro. Ahora me quedó todo el barro adentro. Me agarró todos los muebles, me mojó los muebles. Yo tengo un negocio en la pollería ahí. No pude levantar nada, porque no teníamos fuerza con mi marido para levantar, estábamos los dos solos. Así que no sé cómo andar el freezer cuando empecemos a trabajar de nuevo, si está roto, si se quemó, la heladera, lavarropa, todo lo que está aquí. Bueno, muchas gracias, señora. No, gracias a ustedes. Chau, chicos. Saludamos acá a la familia. Seguimos avanzando. Bueno, vemos a más vecinos sacando agua. Hay que tener cuidado, Lauti, a la hora de cruzar, justamente. Porque, bueno, el agua es tremendo. Se puede observar la fuerza, ¿no es cierto, Lauti? Hay que tener cuidado acá dónde estará el cordón por las dudas. El agua corre con una potencia tremenda. Me hace acordar a esa inundación que decía la señora, pero sí recordando. Nunca con tanta fuerza como ahora. Nunca había sido con tanta fuerza como ahora. Otra calle acá, ya en el interior del barrio San Cayetano. Viene con una corriente tremenda. Vamos a ver si podemos entablar relación con otros vecinos que están aquí, bueno, sacando el agua de la casa. Lo mismo que le pasó a muchísimas familias, ¿no? Todos trabajando en el día de hoy. ¿A quién no le ha entrado agua en su domicilio? Bueno, disculpe, estamos en vivo para Canal 1. Perdón, un segundito. Bueno, si te podés acercar, un segundito, estamos en vivo. Bueno, día tremendo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Bueno, la vemos aquí. Una situación tremenda. Desplorable. 20 centímetros de agua. Todos los dormitorios, todos. Que tuvimos que mover todo de allá adentro, todo colchones, todo heladera, todo mojado, todo. ¿Ha bajado ahora por lo que se ve? Ya bajó un poco, las gomas ahí no se veían, así que ya bajó un poco. Bien, decíamos ahí con los vecinos, no sé, 70 centímetros, 80 centímetros. Fácil, fácil, sí, se nos hizo un pozo ahí, pasando las gomas, así que tengan cuidado. Sí. Pero no, no, es empleado. El patio, la gomería, todas las maquinarias, todo lleno de agua. ¿Llegaron a poner algún elemento arriba, algo que se pueda dañar o no se va? Sí, pero ya nada que estaba mojado. Todo lo que es de gomería, las máquinas, que hizo reparar todo, heladera, pues hicimos pues ya estaba todo mojado. Colchones, todas esas cosas. Todo mojado, apilado, uno al otro. Bien. ¿Es la peor inundación que usted recuerda? Esta sí, la segunda. La segunda. La segunda, porque un año yo era más joven, me llegaba acá, ahí en el buleva. La última fue casi 5, 6 años. Y yo no me acuerdo, pero no, yo tengo 55, yo era joven. Bien. No, 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 así que fue horrible. Sorprende con la fuerza que corre el agua, señora. Con la fuerza que corre el agua, porque a mí me arrancó las cubiertas que estaban puestas ahí, me llegó medio tambores. Bueno, impresionante. Bueno, están todos bien más allá del mal momento. Los humanos y los perruños y los gatitos, sí, gracias a Dios, asustados, pero bueno. Bueno, que termine mejor la cosa, señora. La verdad sí que haya gente mejor que uno, ¿no? Dios quiera que sí. Ahí estábamos. Bueno, el testimonio de más vecinos. Vamos a seguir avanzando, vamos a llegarnos hasta la capilla San Cayetano. Lo decía la gente, bueno, atención, hay lugares que se ha desmoronado, hay lugares que se han abierto algunos pozos, algunas grietas que puedan dificultar la situación. Se puede escuchar el sonido, ¿no? Y ver con la crudeza que corre justamente el agua es realmente tremendo. Va a ser complicado en aquel sector que es donde baja siempre con muchísima fuerza el agua desde la ruta. Por eso la ruta está cortada en el día de hoy, ¿no es cierto? Porque prácticamente no se puede acceder. Por eso la ruta hoy está cortada. Mucha agua. No sé si vamos a poder cruzar por este lado, por donde Lautaro. Seguimos nosotros avanzando. Ojo que hay un pozo ahí. Ojo que hay un saltito. Ojo que hay un salto. Pero nos parecía importante cronicar todo esto porque hace años que se vienen reclamando obras que no se han llevado a cabo. Entonces viene bien cronicar esto y para eso también está el medio para mostrar cuál es el estado de situación en este momento. Así está la ciudad del Trébol en este momento. Barrio San Cayetano, el barrio más castigado. Nuevamente ha sido el barrio más castigado por el agua. Observen con la crudeza, con la fuerza que viene el agua. Esta es la capilla San Cayetano. Más atrás lo que es justamente el tanque de agua potable.